El ritmo que lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, el mundo no quiere, no quiere, no quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene, mi música no tiene puente bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los dos y nos mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro lado ¿Y dónde está mi gente? Me fue la pucha en la tesis ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rago Quino, quino, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo no sé quién se le va a mí Seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Los de ellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Los de ellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue la pucha en la tesis ¿Y dónde está mi gente? Uno, dos, tres, rago ¿Y dónde está mi gente? Dos, tres, rago ¿Y dónde está mi gente? Dos, tres, río